Buenas tardes, por favor, si es posible, vayan tomando asiento para empezar esta penúltima sesión de trabajo de la Time Use Week. En este caso, para exponer soluciones clave para los desafíos del siglo XXI, por lo que respecta a políticas del tiempo. Será una sesión bilingüe. Recordamos que las personas que necesiten traducción simultánea pueden disponer de un dispositivo fuera para poder seguir con normalidad esta sesión. Y habrá también algunas intervenciones que serán online y que las podremos visualizar a través de las pantallas que tenemos en la sala. Como decíamos, esta sesión de trabajo sobre los usos del tiempo se hablará sobre las soluciones clave que hay que encontrar para los desafíos que nos presenta el siglo XXI respecto al derecho al tiempo. De hecho, el derecho al tiempo y las políticas del tiempo han sido defendidos por las autoridades locales y, en general, por los gobiernos. Y lo que vamos a hacer va a ser pedir ponencias e intervenciones precisamente desde estos niveles para poder analizar estos desafíos que nos presenta este nuevo siglo por lo que respecta a la gestión del tiempo. Así que invito ya, por favor, que nos acompañe aquí a la tarima la señora Marina Lafey. Ella, en este caso, es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Estrasburgo y consejera de la Eurometrópolis de Estrasburgo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Adelante, bienvenida. Por favor, siéntese en una de las butacas. Por otro lado, también nos acompañará, en este caso, online, la señora Petra Zurovzinova. Es responsable del área de innovación estratégica del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También la saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida. Gracias por participar en esta sesión sobre las estrategias de los usos del tiempo. Online también tendremos a Claes Michael Stahl. Él es secretario general adjunto de la Confederación Europea de Sindicatos, que también tendremos online. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida también a esta sesión. Y nos acompañará también aquí en la sala el señor Ricardo Morón, que es director general de trabajo del Gobierno español, al cual le agradecería, por favor, que estuviera con nosotros aquí en la tarima. Para poder participar también de esta sesión. Señor Ricardo Morón, muy buenas tardes también. Buenas tardes. Gracias y bienvenido a esta sesión. Muchas gracias. Gracias a usted por estar presente. Tenemos que excusar al señor Hugo La Chapelle. Él era expresidente de la Asociación Internacional para la Investigación del Uso del Tiempo, que por una incidencia de última hora, un percance de última hora, no puede participar en esta jornada. Aunque le agradecemos la buena voluntad que le ha puesto para poder participar. Mi primera pregunta es para la... Si os parece, yo os acompañaré. Yo les acompañaré desde... Gracias. Desde las butacas. La primera pregunta es para usted, señora Lafei. En este caso, lo que nos interesaría es saber cuáles son los desafíos que se deben abordar cuando se habla del derecho al tiempo y cuando se habla de políticas del tiempo. Quizá para mí hay tres aspectos en este sentido. El primero... El primer aspecto es la cuestión de las dadas. Cal recollir més dades qualitatives, quantitatives, amb indicadors d'administració de les nostres ciutats i especialment posar el tema políticament sobre la taula. També hem explicat que el Banc Mundial reconeix que la pobresa de temps... O reconeix la pobresa de temps. Abans jo era antropòloga i aquest aspecte no es coneixia bé, aquest tema de la pobresa de temps. També veiem que el tema no es tracta arreu del món. Si sentim, per exemple, un filòsof alemany, Hermann Rosa, quan ens explica que hi ha un lligam entre la modernitat i el capitalisme i la manca de temps és més important recollir dades, especialment en aquesta part del món, a Europa. Hi ha un altre aspecte que considero fonamental. És ben conegut. En les nostres societats patim de manca de temps i també d'un fenomen d'acceleració. Per combatre això i trobar un equilibri vital, hem de pensar també en polítiques públiques i aportar propostes concretes per minvar de velocitat. Anar més a poc a poc. No és senzill, però cal fer propostes. Per exemple, a Estrasburg hem aprovist uns bancs. Crec que a Barcelona també n'hi ha, bancs del temps. També hem de promoure el temps del lleure, del parar. I això en el món capitalista és gairebé com un tabú, no? Digues que vols fer mandra. Doncs no, hem de parlar-ne. I també cal implementar implementar nous modes de vida. Introduir canvis. Baixar la velocitat. Incentivar la introspecció, la reflexió. I introduir també l'aspecte del gènere en la reflexió. En les primeres polítiques del temps a Itàlia, aquest era un enfocament molt important. Però cal seguir avançant, desenvolupar-ho. És una lluita. I l'hem de combinar amb la lluita medioambiental. Hem de parlar de l'ecofeminisme. Jo defenso i promoc com a dona de la política, de l'àmbit polític, els ideals del feminisme intel·lectual o d'una intel·lectual feminista que promou la idea de la indumentària femenina. En aquest sentit, cal parlar de millors pràctiques. Introduir-les a nivell legal. A tots els països europeus, el Parlament Europeu i potser també el Consell d'Europa. Per mi, aquestes serien les línies d'acció que caldria promoure. Senyora, la fe, jo li preguntaria precisament avui, que estem parlant i molt sobre la gestió del uso del temps en els municipis, en les petites ciutades, amb el seu punt de vista, què implica el dret al temps per als municipis? Llevar la política de la gestió del temps més allà de les grandes ciutades. Cómo se gestiona això a un nivell més bajo, a un nivell més pequeño, per administracions més petites. Hi ha dues possibilitats, a Rennes, a Estrasburg, a París, a Barcelona, hi ha unes oficines del temps. Oficina del temps, bureau de temps, depèn, però la idea és la mateixa. Hi ha unes administracions, hi ha un personal, i per nosaltres no és fàcil innovar i millorar. En una localitat més petita potser seria més senzill, és més fàcil. Potser en aquell ajuntament hi ha dues o tres persones i tenen un punt de vista sistèmic. D'altra banda, hi ha especialistes en recerca, hi ha un especialista milanès que m'explicava que la ciutat petita és més eficient a l'hora d'aplicar polítiques del temps. Per exemple, al nord d'Itàlia, al principi, la ciutat de Cremona, implicada en polítiques del temps, i després hi ha Bolzano, Bèrgamó, no són grans ciutats com Milà o Barcelona. En grans ciutats que en petites ciutats des de su punto de vista i des de la perspectiva d'Estrasburgo. Les ciutats més grans, si tens pressupost, esclar, això ho canvia tot. Ara, amb la inflació i les dificultats, potser les ciutats ho volen millorar, però no tenen possibilitat de fer-ho. Però pot ser també un repte per la ciutat petita, perquè pateixen d'un menor nombre de serveis i la idea de la ciutat de 15 minuts també es pot traduir a la ciutat petita. I nosaltres parlem de territoris dels 13 minuts, però això també és una necessitat. A França, per exemple, hi ha molts territoris que pateixen de menys serveis, no tenen hospital, per exemple. i avui això és un problema, i un problema democràtic. La pròxima pregunta la lanzarem a la senyora Petra Zurovzinova, que recordem la tenim online. És responsable del àrea d'innovació estratègica de programa de les Nacions Unides per el desenvolupament i li pregunto sobre els reptes del segle XXI, entre els quals primordials com són la desigualtat de gènere o el canvi climàtic. Llavors, des del punt de vista internacional, li pregunto com ve les polítiques de temps en relació precisament a aquests desafíos que han de afrontar els governs actuals? Bona tarda. Saludo, Barcelona. Em dic Petra Drujotxinova. Soc consultora del PNUD i al PNUD en aquests moments estem organitzant un event amb jornades d'innovació de 2025 que se centraran en innovacions institucionals. Veiem la importància de les institucions també en la concessió del Premi Nobel d'Economia. Tres científics ja establerts, els tres que han estat nominats han rebut aquest guardó per la seva feina sobre les institucions i com formen l'economia. Fins i tot les institucions que treballen amb drets d'autor, protegeixen la democràcia i limiten la corrupció que ajuden a fomentar el creixement econòmic. Però les institucions extractives segurament el que faran serà causar una gran concentració del poder, limitar les llibertats democràtiques i concentrar els recursos a les mans d'una petita elit i faran estancar el desenvolupament econòmic. La meva feina explora una mica les pressions a les societats degut a la crisi climàtica i la mitigació dels seus riscos, la planificació urbana, el temps, l'ús del temps que estem parlant avui, la capacitat dels estats per experimentar i aprendre, els canvis tecnològics, el paper de la IA i el llarg plaç de les generacions. És molt important saber o veure com les institucions poden enfrontar-se a aquests reptes perquè els problemes a què ens enfrontem són transversals, no només apareixen en silos i volem explorar per veure com podem redissenyar les institucions perquè puguin afrontar millor els reptes del món canviant i poder tenir en compte les necessitats dels ciutadans. En aquestes jornades d'innovació volem veure aquestes institucions que intenten canviar sistemàticament la seva manera de treballar i m'agradaria fer servir alguns exemples. Parlem de temps però hi ha moltes coses relacionades amb el temps. Hi ha una ONG que treballa a Uganda, Strong Minds es diu, i es concentra en el tractament de la depressió. La depressió com a malaltia psíquica no s'havia reconegut abans a Uganda com a tal, com a malaltia. I aquesta organització reconeix que creant grups comunitaris o a la comunitat per ajudar a tractar la depressió s'augmentarà també el resultat educatiu i econòmic per al país i també farà que la gent es senti millor i més valorada. Per tant, entenent les necessitats que tenen van poder crear un nou marc que també és reconegut pel govern ugandès i que està creant una societat més pròspera a Uganda. Un altre exemple seria una iniciativa famosa a Bogotá, Carebox. El seu objectiu és crear un sistema de suport per a noies els ofereix possibilitats d'educació, de feina o per fer les coses que han de fer i facilitar-los el dia a dia. A Llatinoamèrica hi ha molta desigualtat i Carebox el que fa és actuar en ciutats per crear més igualtat, més espai per a una economia informal i també pels que s'han d'ocupar de les cures, els cuidadors perquè puguin trobar més feina i més oportunitats a les seves vides. Avui parlem del temps. El temps és un gran equalitzador. És igual per a tothom. No el podem comprar ni el podem estendre i tots aquests exemples estan connectats perquè nosaltres aportem més dignitat humana, més solucions per a un espectre més ampli de ciutadania. A la prevenció també. I ara, parlant de gestió del temps i de les polítiques del temps, és inevitable que una de les principales i segurament les més complexes gestions del temps és la del temps de treball. És un dels pilars de nostre dia a dia i d'on segurament hi ha més dificultats per poder aplicar aquestes polítiques del temps. Així que jo dàmos pas al senyor Claes Michael Stahl que és secretari general adjunta de la Confederació Europea de Sindicats i a vostè li dirijo la siguiente pregunta. Des d'aquest punt de vista ¿Cuáles són els cambius clave que deben producirse i els desafíos a els que se enfrenta precisament la gestió del temps en el treball? ¿Cuál és la seva opinió? Gràcies. Moltíssimes gràcies per aquesta invitació i pels que no coneguin el CES som la Confederació Europea de Sindicats representem treballadors de 90 confederacions i més de 30 països a Europa. És una organització molt gran i és un un event molt important per nosaltres i és important parlar del dret al temps de les polítiques del temps són decisives a la nostra societat i me n'alegro que puguem tractar-ho aquí també amb els sindicats. Jo crec que la gestió del temps va ser un dels motius de la creació dels sindicats quan es van crear quan el capitalisme va irrompre i canviant també la percepció del temps en els humans va canviar en aquell moment i ens continua canviant cada dia. Per això m'alegro molt de ser aquí perquè en parlem massa poc del temps en aquest sentit. pels sindicats és molt important veure com està organitzada la feina i sobretot quan ens paguen el salari combinat amb el temps de treball. Aquest és el punt de partida. totes les manifestacions que s'han fet en el segle XIX i principis del segle XX defensaven 8 hores de feina 8 hores d'oci i 8 hores de descans. I això va fer avançar la democràcia amb aquestes grans reivindicacions i continua sent el nucli del sindicalisme. perquè jo crec que el problema és el mateix. Problemes d'organització del temps que causa malalties que causa desigualtats com han dit ja alguns que té efectes en la productivitat però també en punts de la sostenibilitat que afecten tota la societat. I repeteixo com també han dit els que m'han precedit la paraula el temps de treball també depèn de la classe del sexe de l'ètnia i d'altres factors i si un es troba a la punta de la jerarquia social segurament tindrem més recursos per gestionar el nostre temps que no pas si estem al final d'aquesta piràmide lluitant per arribar a final de mes. I com ja he dit el temps de treball tot això preocupa els afiliats als sindicats i a l'últim congrés es va decidir que ens donaríem suport en les nostres campanyes als diferents països per reduir el temps de treball. També vam decidir donar suport als processos de convenis col·lectius i negociació col·lectiva i a tota Europa podem veure que cada vegada hi ha una demanda més gran de reduir el temps de treball però no hem arribat a acords sobre el mètode si ha de ser per acords per negociacions col·lectives si ha de ser a nivell europeu mundial sectorial nacional i quan parlem d'això també és important parlar sobre la gent que diu que té massa poc temps de treball o massa inseguretat connectada amb la seva feina perquè no tenen un horari fix per tant és complicat en el món laboral però jo crec que aquesta iniciativa és molt important perquè dirigeix l'atenció al tema de la gestió del temps i jo crec que sí que aquí és on hem d'abordar aquest tema ho deixaré aquí i espero que puguem tornar a la discussió més endavant gràcies tendremos la possibilitat de fer-ho més adelante muchas gracias señor Estal pero yo quiero también dar la oportunidad de explicarse al señor Morón director general del trabajo del gobierno español un gobierno que ya ha empezado a hacer trabajo a legislar la cuestión de los usos del tiempo y yo le traslado señor Morón si puede explicarnos mejor cuáles son las propuestas y los retos a superar hacia un derecho al tiempo para todos que sea universal como tienen pensado hacerlo desde el gobierno español bueno en primer lugar buenas tardes quería agradecer la invitación al ministerio a estas jornadas que nos parecen muy importantes y muy relevantes además estamos trabajando en esta materia lamentar que no haya podido venir el secretario de Estado pero razones de agenda lo han impedido en todo caso reitero el agradecimiento del ministerio para poder participar aquí y poder expresar algunos elementos que nos parecen relevantes antes de entrar si me permite en cuáles son las propuestas en las que se están trabajando sería interesante abordar cuál es el punto de partida el punto de partida bueno primero se ha dicho el tiempo de trabajo ni se compra ni se vende cuidado en el ámbito productivo que es un elemento central en la sociedad los trabajadores y trabajadoras lo que hacen es vender tiempo de trabajo a diferencia de cuando se alquila un bien mueble etcétera etcétera es que lo que se alquila es uno mismo y por eso se habla de enajenación o de trabajo por cuenta ajena lo que estamos haciendo permanentemente es vender partes de nuestro tiempo de vida para poder subsistir con lo cual esto tiene que ver con las políticas salariales si en vez de pagar 5 a la hora se pagasen 25 probablemente no necesitaríamos trabajar tantas horas para sobrevivir o para tener una vida digna con lo cual están todos los elementos relacionados pero es muy importante saber que cuando uno una persona trabaja lo que está haciendo es vender su tiempo de vida y esto es muy importante en ocasiones incluso a riesgo de su propia salud la reducción como ha dicho el representante de los sindicatos europeos de la jornada de trabajo la reivindicación no tenía que ver con el incremento del ocio entre otras cosas porque no había capacidad económica para tener ocio era básicamente por sobrevivir porque las jornadas cuando empieza el sistema capitalista eran jornadas extenuantes y solo se dejaba descansar el tiempo necesario para la reposición biológica la defensa de la jornada de ocho horas era simplemente una defensa de la propia supervivencia y en parte hoy en día de otra manera hay unas reivindicaciones desde el punto de vista de la salud que tienen que ver con la organización del tiempo de trabajo los ritmos de trabajo las variaciones del tiempo de trabajo etc. cada vez vemos más el impacto en la salud pero las dos ideas que quería comentar es una partimos de unas jornadas muy largas desde 1983 no se ha reducido la jornada legal aunque si ha habido reducciones en la negociación colectiva según sectores en algunos ámbitos muy importante hasta el punto de que las reformas que están en marcha prácticamente no les va a afectar pero en otros sectores y en otros ámbitos pues no ha habido tal reducción y segunda idea en los últimos años acompañado en parte por las políticas de la Unión Europea de flexi seguridad que llegó primero la flexibilidad y la seguridad está tardando ha habido un cambio importante en la gestión del tiempo el poco o el mucho que se trabaje es un elemento que se ha concentrado ha sido un elemento productivo relevante que se ha concentrado en el poder empresarial la negociación colectiva trata de limitarlo la ley también pero ha habido un importante componente de concentración de poder que ha supuesto la existencia de variación de horarios cambios de horarios reducciones de horarios etcétera cambios de turnos es decir el tiempo de trabajo ya no en su duración sino en el elemento cualitativo en su distribución probablemente sea el problema de ahora y de cara al futuro se pueden trabajar 20-25 horas pero si están mal distribuidas el impacto sobre la vida de una persona es muy muy importante de tal manera que te condiciona prácticamente el resto de tus horarios el horario de trabajo el tiempo de trabajo es un tiempo que impacta y que condiciona el resto de los tiempos el tiempo de ocio el tiempo de consumo el tiempo de descanso con ello no quiero decir que no sean relevantes los otros aspectos y probablemente haya que tener una visión transversal de todos los tiempos si queremos ser no solo equitativos desde el punto de vista productivos sino también desde el punto de vista de los géneros desde el punto de vista climático etcétera si queremos introducir otros elementos estos son los la situación un poco de la que partimos cuáles son las respuestas que se han dado en los últimos años y se pretenden dar bueno hay un elemento que se ha desarrollado mucho que es el elemento de los permisos los permisos son un límite y un ámbito de gestión individual en el que los trabajadores y trabajadoras pueden decidir o recuperan parte de la soberanía sobre el tiempo pero son tiempos limitados y limitados a causas cuando se acaba el periodo de maternidad cuando se acaba este periodo que justifica un descanso viene el desierto de los horarios los turnos etcétera organizados en gran parte con esta acumulación de poder que decía por las propias empresas hemos incorporado en los últimos años un elemento nuevo que es la posibilidad de solicitar de realizar adaptaciones de la jornada individuales pero también están condicionados por la existencia de menores necesidades familiares el derecho el derecho a el tiempo de terminar el tiempo de trabajo individual o colectivamente todavía no está reconocido si prefieres continúo y termino si porque de hecho le había pedido las propuestas y las medidas de futuro tenemos dos medidas muy importantes una que ya está en el parlamento es decir ha pasado todos los trámites tiene que ver con la transposición de la directiva de condiciones previsibles y transparentes y esta norma incorpora algunas reglas importantes pocas quiero decir no es una reforma total del estatuto pero afecta a la obligación de las empresas de comunicar anticipadamente cuáles son las condiciones de trabajo cuál es la pauta de trabajo y cuáles son sus posibles variaciones esto tiene que ver con el trabajo el tiempo de trabajo en general y en particular se han reforzado estas reglas con relación al contrato a tiempo parcial que es un contrato muchísimo más variable muchísimo más modificable que las empresas utilizan de manera muy muy flexible entonces esto estas medidas ya están en el parlamento y van a ser debatidas el otro bloque es el que se conoce como la reducción de la jornada de trabajo que es algo más que esto ahora lo explicaré y que está ahora mismo en pleno diálogo social estamos negociando con sindicatos y organizaciones empresariales los sindicatos en principio con la propuesta que hemos puesto encima de la mesa que ha puesto el gobierno encima de la mesa le parece bien con ajustes con matices pero en bloque le parece bien las organizaciones empresariales están todavía renuentes se está haciendo esfuerzos por incorporarles al acuerdo y todo apunta parece que es posible no digo que se vaya a producir indefectiblemente pero que es muy posible que las organizaciones empresariales ¿cuáles son las medidas? primero la reducción de la jornada semanal de 40 a 37 horas y media habíamos previsto un escalón de 38 horas y media pero bueno va a depender de como sean los términos en los que se negocien una reducción por ley lo digo porque hay un debate en Europa si por negociación colectiva o por ley pero que se reenvía para su adaptación y organización a la negociación colectiva es decir lo que fija la ley es una reducción de la jornada en términos anuales es decir la flexibilidad de la anualización continuaría vigente segunda medida un refuerzo una reformulación del control horario si se generan nuevas normas de nuevos límites horarios si no hay un control no serviría de nada y ahí luego puedo explicar cuáles son un poco las características de la nueva forma de control digitalizada interoperable con conexión directa a la inspección de trabajo y seguridad social etcétera tercer elemento reforzar incorporando entre otras cosas la regulación que no se ha logrado cerrar en el ámbito europeo del derecho a la desconexión hemos incorporado gran parte de ese acuerdo y algunas referencias de los propios sindicatos y empresarios que han pactado en el acuerdo nacional de negociación colectiva y todo ello va acompañado de elementos accesorios uno el endurecimiento del régimen sancionador es decir una adecuación del régimen sancionador estamos viendo fenómenos que no están ahora mismo contemplados en la norma sancionadora fenómenos de extenuación de explotación hasta la extenuación en la prensa el otro día muy próximos a las situaciones de esclavitud personas que trabajan 14 y 15 horas con un solo día de descanso a la semana que son próximos a la esclavitud y que suponen una transgresión muy severa de los límites a la organización del tiempo de trabajo y luego también se acompaña precisamente para incorporar y para hacer más fáciles a algunos sectores sobre todo la pequeña empresa y la microempresa y los trabajadores autónomos que tienen empleados y empleadas un plan de ayuda un plan de acompañamiento con distintos incentivos y distintos programas de ayuda a la formación a la reorganización etcétera en el futuro y más en una materia como es la de la legislación del uso del tiempo y del trabajo ahora abriremos una segunda ronda de intervención y la haremos en el mismo orden en el cual hemos hecho ahora estas primeras intervenciones pero quiero que se pongan obviamente en el rol de la institución o entidad a la cual representan y les voy a pedir que piensen qué deberes le ponen a sus respectivas instituciones no sé si usted señor Porón yo creo que ya ha repasado bastante los deberes que tiene el gobierno español pero ahora le daré la oportunidad de poder hacer un pequeño repaso más amplio ¿qué acciones se deberían priorizar? por ejemplo señora Lafei en su institución en su ayuntamiento ¿qué es lo más prioritario para continuar potenciando estas políticas de usos del tiempo? Nosotros posemos a prueba algunos cambios también en el ámbito del trabajo y la semana de cuatro días pero se ha de combinar la igualdad de género si aumenta la igualdad de género o si la disminueix que llavors no seria bona idea d'altra banda m'agradaria esmentar un acte que estem organitzant pel novembre serem la capital europea del temps a partir de l'any que ve i al mes de novembre organitzem un acte sobre les cures les cures per un mateix i pels altres tema relacionat amb l'ús del temps en aquest àmbit també és molt important considerar la considero la la qüestió del temps com a dret de la infància potser no és prou conegut hi ha molts nens que són cuidadors i que tenen dificultats per seguir el ritme a l'escola també tenen problemes de salut mental i volem treballar sobre aquesta qüestió també hi ha la necessitat jo sóc també presidenta de Tempo Territorial i estem desenvolupant una reflexió sobre el dret al temps pels més joves hi ha una altra cosa interessant i és que a Estrasburg hem assignat la declaració de les Nacions Unides i la carta de Nacions Unides de la ciutat pels nens o dels nens cal considerar aquesta temàtica incorporant una expressió dels propis infants hem de recollir dades i introduir nous mètodes hi ha un investigador francès que proposa un mètode per recollir dades són les necessitats dels nens però expressades pels propis nens i crec que és molt interessant seguirem treballant i recentment per exemple l'equip de la llar d'infants de la ciutat ha impulsat la jornada sense rellotge per adaptar-nos a les necessitats de temps dels nens i també per donar-nos llibertat què volen fer aquests nens hi ha moltes possibilitats però em sembla que hem de provar nous enfocaments amb els propis infants i és un àrea en què tenim molt a fer en usos del temps ara mateix però es encontrar ejemplos de buenas instituciones a todo el mundo o ejemplos que pueden servir también para otras instituciones que intentan mejorar las cosas. Si miremos instituciones de éxito, bien, hay diferentes factores. Miren desde fuera, cap en dins, colaboren con diferentes sectores. Cuando se intenta resolver un reto, por ejemplo, la neutralidad climática o bien pasar a la economía circular no es puede hacer nada más desde el Ministerio de Medio Ambiente. S'ha de colaborar con el Ministerio de Economía, s'ha de pensar en las universidades, s'ha d'implicar en el sector de negocios y, bien, el que hacemos es identificarlos, donarlos relleu i també important per a mi és convidar els interlocutors que normalment no seuen a la taula. Per exemple, en el cas del canvi climàtic, pensar en la naturalesa com a part interessada és important, o bé també en el canvi climàtic pensar en les futures generacions. Quin tipus de món hi els deixarem? O bé, a l'hora de la participació i la democràcia implicant persones joves que es troben amb molts problemes de feina, de salut mental, i intentar mostrar-los diferents maneres d'implicar-se. Resumint, les institucions i els reptes que enfrontem són molt complexes i jo crec que això requereix un enfocament valent i curiós per part dels treballadors o dels funcionaris que estan intentant fer alguna cosa per la seva ciutadania. Jo crec que el més urgent és tenir un punt de vista comú dins del moviment sindical per veure com avançar. I això és molt difícil. Com he dit, es tracta d'una organització o una confederació d'organitzacions molt, molt àmplia, molt diversa a tot Europa. I és difícil arribar-hi. Però m'agradaria connectar una mica amb el que ha dit el col·lega d'Espanya i el que ha destacat. Crec que és realment la clau, és la base del temps de treball, de com es fa servir i com funciona. Tornant a la base, en molts aspectes, jo crec que ha d'estar al centre d'aquesta discussió el poder. El poder al mercat laboral és qui determina què es pot fer. Pels grups que tenen menys poder social tindran menys marge per afrontar els problemes de l'època. Però el poder també és important pels mètodes que s'escolten a nivell nacional. I depenent de la força i el poder que es tingui, es pot optar per la negociació col·lectiva o per la legislació nacional. Són dos camins possibles. I si no s'utilitza cap dels dos camins, seran les empreses, les patronals, com han fet els últims 30 anys, que seran qui decidiran les coses al mercat laboral. Però no és així com hauria de ser. Hauria de ser a través de la negociació col·lectiva o la legislació. Jo tampoc vull dir quin dels dos camins s'hauria de triar. També m'agradaria relacionar aquest debat. Tornant a la base, a la part fonamental, hem de veure les necessitats que hi ha avui dia. Si les necessitats són mares o pares que tenen problemes de limitacions de temps i tenen necessitats físiques, avui veiem la gestió del temps com la necessitat relacionada amb estrès psíquic o malalties mentals. El temps de treball és important per veure com vivim la nostra vida interior. Això és el que és important ara mateix. També m'agradaria aportar el tema de les ciutats, com les planifiquem, com vivim a les ciutats, perquè cada vegada veiem més que és difícil treballar a la mateixa ciutat on vius, pels trasllats, les distàncies, el transport, cosa que també ens porta al tema de l'habitatge. Crec que és important recordar que la gent que configura les nostres ciutats, si aquesta gent no pot viure a les ciutats on treballen, doncs tenim un problema, tenim un problema que hem de gestionar. I resumint, a nivell una mica més filosòfic, jo crec que va ser el capitalisme com a sistema que va introduir el temps tal com el coneixem avui. Coordinació, cooperació entre les ciutats, més enllà de les fronteres i dels països i de diferents maneres. I bé, naturalment, viure sense rellotges i els meus fills de fet hi viuen una mica així, però jo crec que també hauríem d'optar per aquesta via a la nostra gestió del temps. Però bé, amb molt de gust escoltaré el debat. Gràcies. Gràcies. Gràcies a vostè, senyor Estall. Estava escoltant i estava veint tal Chaplin en tempos modernos, un poco la metàfora de esta fábrica aceleradíssima amb aquestes ritmos de treball també molt acelerat. Senyor Morón, le traslado la palabra, el turn de palabra a vostè, incluso por alusiones després de la intervenció del senyor Estall. ¿Retos inmediatos? Bueno, jo que quería, coincidint con el interviniente representante de los sindicatos, yo querría plantear un reto a medio-largo plazo que es que tengamos más tiempo para ser más libres, para poder desarrollarnos mejor como personas. Es una cosa que no es tan filosófica. Yo soy transitoriamente miembro del ministerio y del gobierno. Yo soy profesor en la universidad y cuando explico quiénes pueden tener determinados permisos, etcétera, mis alumnos y alumnas me dicen, o sea, los que no tenemos hijos, padres enfermos o situaciones dramáticas, no tenemos ningún derecho de conciliación. Pues efectivamente, yo tomo clases de música dos tardes a la semana, saxo-tenor para mayor detalle y si estuviera en una empresa que me cambiase los turnos cada vez que le conviniese, etcétera, etcétera, me haría polvo y a lo mejor me haría plantearme si tuviera esa capacidad contractual o negociar con la empresa o irme de la empresa. Quiero decir, el objetivo ser más libres, ser más felices, etcétera. Vamos a ir paso a paso. Yo creo que uno de los grandes retos es la corresponsabilidad. La gestión más democrática, más participativa del tiempo de trabajo va a ser, y no lo digo porque el auditorio sea mayormente femenino, la van a liderar las mujeres. como lideraron en su momento los permisos, bien es cierto que por el rol asignado, por el rol asignado. Entonces, igual que esos permisos, esas situaciones se han ido reconociendo cuando la mujer se incorpora plenamente al mercado de trabajo y entra en contradicción el tiempo productivo con el tiempo familiar, creo que va a ser, el siguiente proceso va a ser la lucha por la mujer a la que desde luego tienen que sumarse, tenemos que sumarnos, tenemos que participar en igualdad, los hombres, es la de la corresponsabilidad. Porque si no hay corresponsabilidad, la gestión del tiempo va a ser discriminatoria, va a ser desigual. Si no hay un elemento corrector fuera de la empresa, pero también en la empresa. Por tanto, hay que diseñar políticas públicas profundas que hagan que la corresponsabilidad sea una pieza necesaria en la gestión del nuevo tiempo de trabajo. En todas las cosas porque eso va a suponer una alianza entre hombres y mujeres en el ámbito productivo que no siempre ha sido así. Ha habido épocas en el ámbito productivo donde los hombres teníamos un rol en llevar cuanto más dinero a casa haciendo horas extraordinarias, etcétera, etcétera, y las mujeres tenían otro rol. Pero esto ya hay experiencias en la negociación colectiva, que se privilegian determinados permisos cuando se toman por según qué persona, el padre, la madre, o sea, que hay elementos que hay que pensar con mucho detalle, pero hay elementos en los que tenemos que seguir peleando. Ahora, por ejemplo, incorporando la directiva sobre transparencia salarial precisamente para la lucha contra la discriminación. ¿Cuál es el elemento básico? Básico. Esta es una pregunta que hago igual en clase a los alumnos. ¿Por qué el 80% de los permisos los toman las mujeres? Y me dicen todo tipo de tal porque la mujer está predispuesta, porque la mujer tiene más cariño a los niños, pues los niños necesitan mana a las madres, etcétera, etcétera. Cuando la realidad es que cuando se sienta una pareja y deciden quién va a reducir su jornada o quién pide una excedencia, el elemento fundamental es el económico. Es la persona que tiene el salario menor quien sacrifica parte de su tiempo o todo su tiempo para el cuidado de menores. Es decir, hay muchos elementos, entre ellos el elemento salarial y su equiparación, su igualdad, la eliminación de todo tipo de discriminaciones en los que hay que seguir trabajando para que la gestión del tiempo pueda ser más igualitaria, menos discriminatoria y, como digo, el elemento de la corresponsabilidad, el papel de los poderes públicos en la promoción de políticas para la corresponsabilidad creo que van a ser centrales. Le agradezco mucho también esta intervención. prácticamente ya toca cerrar esta ronda de intervenciones, pero sí que me gustaría destacar algunas de las ideas muy interesantes que han salido en estas ponencias, sobre todo, primero, el concepto este de la necesidad de ir más despacio. Lo tenemos que hacer todos esto y tomar conciencia de esta necesidad de parar para implementar nuevas formas de vida. Esta visión de género también es un concepto que ha ido saliendo a lo largo de las sesiones que hemos celebrado hoy, así como también ha salido esta transversalidad, esta necesidad de que las políticas de uso del tiempo tienen que pasar por todas las áreas de gestión y por todos los ámbitos de la vida. Ha quedado clarísimo que esta estructura de horarios de 8, 8, 8, 8, 8 horas de trabajo, 8 de ocio y 8 de descanso está absolutamente obsoleta. Se tiene que replantear y esto es uno de los retos que nos plantea precisamente el siglo XXI para reestructurar este tiempo de trabajo para que sea mucho más efectivo y mucho más provechoso para todos y que obviamente sea provechoso para la sociedad. Y nos quedamos con este concepto interesante de vivir sin reloj como hacen los más pequeños y el derecho al tiempo para los más jóvenes que también tienen ese derecho. Y sobre todo quedémonos con este último concepto una mejor gestión del tiempo implicará más libertad para todos para poder disponer de más tiempo para vivir básicamente. Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones. Ha sido un placer compartir esta mesa redonda ni que sea desde la distancia. Muchísimas gracias ha sido un placer. Hasta la próxima que vaya muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.